Mi amor por ti, era claro como el sol de la mañana Mi amor por ti, era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente, me dabas la espalda Inventabas caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tienes corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como el agua del mar Que no tiene medida Pero no te deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía no la he podido olvidar Mi amor por ti Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño Acabado de nacer Pero mientras más amor te daba Tú indiferente, me dabas la espalda Inventabas caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tienes corazón Y yo te amaba Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como el agua del mar Que no tienes medida Que no tienes medida Pero no te deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía no la he podido olvidar 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 Todavía no la he podido olvidar